Como campeones fueron recibidos son los gallos luego de dar dura batalla en el duelo más reciente de la postemporada. A pesar de caer en cuatro juegos ante los cocodrilos subtitulares de Cuba, se supo reconocer la entrega del que sin duda se convirtió contra todo pronóstico en el mejor equipo de la etapa regular de la Serie Nacional del Béisbol Cubano. Esto es un equipo que ha ido resurgiendo, un equipo que se ha ido integrando, donde cada uno está construyendo su propia historia, su propio camino. No pierdan eso, no se desmotiven, no se desalienten y sigan preparando y entrenándose duro, que el año que viene vamos a ver más guerra de la que dieron esto y el año que viene los resultados pueden ser superiores. La bienvenida resultó además el agradecimiento por una medalla de bronce que igual a lo hecho en la temporada 58 y que regresa a la provincia al podio de premiaciones. Quiero reconocer también a la dirección del equipo y a este conjunto de atletas que maravillosamente han hecho una Serie Nacional y le ha dado la esperanza al pueblo espiritual de que tenemos un equipo que mañana podemos contar con él. A nivel de grupo estamos contentos, creo que es una medalla de bronce que para nosotros es sumamente importante. El agasaje a los gallos es también la manera de agradecer el triunfo en un playoff tras las sufridas derrotas que se vivieron en ocho ocasiones. Pienso que el equipo muestra otra cara, mucho deseo de ganar, mucho ímpetu y mucha garra en el terreno pelotón. Estamos contentos, pero bueno, sabemos que podían nos dar más. Pero bueno, ya tenemos una medalla de bronce que significa que tenemos un buen resultado. Que la pelota fuera el tema principal de debate de los espirituales y se soñara nuevamente en mérito de los gallos bronceados de la Serie 61.